... Informe conclusión, cannabis medicinal, madres que cultivan por amor a sus hijos. Son muchas las mujeres que lo hacen, en pleno debate y a días de la media sanción al proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia, mamá cultiva ONG que impulsa el uso medicinal de la marihuana, cuenta su historia. Conclusión en el Congreso, diputados dio media sanción al proyecto que autoriza el aceite de cannabis para uso medicinal. La Cámara Baja aprobó por 221 votos el proyecto de ley que permite al Estado importar y distribuir el aceite para tratar determinadas enfermedades, aunque sin permitir el monocultivo. Hay 7 puntos claves, Senado avanza el proyecto de regulación de alquileres, la norma impulsada por organizaciones de inquilinos, de todo el país, recibió media sanción en la Cámara Alta. Desde el aeropuerto Islas Malvinas, en 2017 Rosario sumará un nuevo vuelo de cabotaje, directo a Tucumán. La aerolínea colombiana Bianca confirmó su desembarco en el país y anunció 15 conexiones nuevas desde San Miguel de Tucumán. Además, el acuerdo que se firmó este miércoles incluye destinos internacionales.